¿Qué onda chavos? Siguiendo con lo que es la parte 2 de cómo mejorar el rendimiento con los ensambles Esta parte no solo afecta a los ensambles, afecta realmente a cualquier cosa dentro del desempeño de Solidworks Entonces bueno, primero que nada, lo que te voy a estar mostrando es por ejemplo Cómo ciertas opciones de Windows te van afectando en el rendimiento Por ejemplo, lo que es la memoria virtual, las opciones de visualización La desfragmentación de discos y bueno, también lo que es el registro También bueno, algunas otras cosas adicionales como el antivirus o físicamente la computadora También es algo importante Y ya para el final, pues algunas opciones de Solidworks y detallitos que puede haber luego hoy con la misma tarjeta de video Entonces ahí te va Todo esto que te estoy mencionando, bueno, algunas de las cosas, mejor dicho, que te voy a mencionar en este video Ya lo había mostrado, bueno, ya había compartido este documento en mi página de Facebook Que algunos lo leyeron, la verdad, leer esto por completo te ayuda un chorro a entender un montón de cosas Muchos de estos consejos y muchas de estas recomendaciones yo ya las había hecho en mi video Anteriormente de la mejor computadora para Solidworks De cómo las distintas cosas van afectando, o bueno, los distintos componentes de cómputo Afectan a diferentes cosas en particular del programa Y les decía que bueno, que esto igual y si no se lo quieren leer y demás Pues bueno, que se pueden brincar hasta la página 25, una cosa así Entonces bueno, aquí ya vienen pues algunas cosas de lo que es la memoria virtual y de rendimiento de Windows Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir activando algunas de estas recomendaciones Y las vamos comentando y voy a tratar de que no nos haga muy largo el video Este documento lo hace la gente de CATI Que CATI es un distribuidor de Solidworks allá en Estados Unidos Computer Aided Technology Inc Entonces bueno, ellos hacen este documento Se pusieron a hacer ahí un montón de pruebas Agarraron una compu, le empezaron a cambiar un montón de componentes Y ya vieron pues cuál era así como que lo mejor de lo mejor Entonces ahí les va Primero, consejos de Windows Lo que es la parte de la memoria virtual La parte de la memoria virtual, esta la puedes ver en lo que es la parte de sistema Aquí está el sistema Entonces aquí en esta parte de sistema es un relajo Pero miren, ahí les va Es en sistema, configuración avanzada del sistema Y luego acá en rendimiento, en configuración Y luego acá en opciones avanzadas Y acá está ya lo que es la memoria virtual La memoria virtual es el tamaño que asignas en disco duro Para que una vez que estás trabajando con algún programa o algo así Y se acabó la memoria RAM Pues bueno, que pueda tomar prestada memoria del disco duro Es una memoria que es un poco más lenta de utilizar Pero que pues al menos ayuda a que el programa no se cierre Y que pueda terminar lo que está haciendo Esto por ejemplo también afecta un poquito Cuando estás trabajando con Simulation Los solvers para sacar los resultados Pues se ven afectados en mayor o menor medida Con esto de la memoria RAM Entonces la recomendación aquí es que pongas Al menos la cantidad de memoria RAM que tienes en tu compu Por ejemplo, en mi compu que tiene 32 GB de RAM Pues tengo el archivo de paginación también de 32 GB Esto le puedes decir aquí en cambiar Y bueno, ahí puedes seleccionar el disco Si tienes varios discos puedes asignar archivos de paginación en distintos discos Pero bueno, la recomendación es cambiarle aquí Ponerlo en tamaño personalizado Y que sea al menos de lo mismo que tienes de RAM Pero si se puede que le pongas el doble Por ejemplo, si tu compu tiene 4 GB de RAM Pues que le pongas 8 GB Pero la recomendación es ponerle el doble Yo no le pongo el doble porque mi disco es nomás de 512 GB Entonces pues si le pongo el doble Pues ya me voy a quitar la, que es como la octava parte del disco Nomás en archivo de paginación Pues como que no Entonces bueno De nuevo la recomendación que sea al menos lo mismo O de preferencia lo doble de lo que tienes de memoria RAM Una vez que haces este cambio tienes que reiniciar la compu Antes que nada, ojo, hay que darle a quien establecer Y luego ya no aceptar y ya se reinicia Entonces eso por la parte del archivo de paginación Entonces otra cosa también es lo que son los efectos visuales Por default se supone que Windows escoge lo más adecuado para el equipo Y esto más adecuado pues realmente es cargarle al procesador A la memoria, bueno a la tarjeta de video, un poquito a la RAM Entonces por ejemplo, cositas tan sencillas como pues esto De que a la hora que arrastres una ventana Se vaya acomodando pues eso hace que sea más lento Aquí por ejemplo le voy a cambiar esta opción Para que diga ajustar para obtener mejor rendimiento Lo voy a decir aceptar Entonces ahí tarda un ratito en lo que está reaccionando Pero lo que va a pasar es que va a quitar todo esto Animaciones en las barras de herramientas, ventanas, bla 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 Entonces por ejemplo aquí si muevo la ventana En vez de que se arrastre la ventana Nomás se ve como que el cuadrito de donde va a quedar Para que se ponga allí Pero ya no la arrastra como tal Y esto pues ayuda a que tengas un mejor rendimiento En varios programas De hecho incluso pues en varios programas No nada más en Solidworks Entonces bueno, esto en lo que es la parte de Bueno, el archivo de paginación Y lo que es el rendimiento del equipo Bueno, los ajustes visuales Ahora otra cosa que mencioné también Es lo de el desfragmentar discos Esto de desfragmentar Pues bueno, también es una de las herramientas de Windows Esto se recomienda hacer nomás para lo que son discos duros Discos duros giratorios O sea, los que son, no sé Los HDD, si lo quieres llamar así O los discos duros normales Los discos duros de estado sólido No se deben de desfragmentar Esto porque Por la manera en la que trabajan los discos duros de estado sólido Realmente si lo empiezas a desfragmentar Lo único que va a pasar es que los sectores Que están ocupados los va a poner en otro lado Y al final el disco duro de estado sólido Tiene una cierta vida útil Que no depende de cuántas vueltas de Ni nada de eso Porque pues este no, no gira Pero si no de cuántas veces Se escribe información en un mismo sector Entonces todos estos discos duros Están optimizados Para que pues tengan una cierta cantidad de Digamos de información Normalmente te ponen esa cantidad Cuando lo compras Además te dice de que Ah, 500 terabytes de regrabado Entonces se refiere a que podrías Por ejemplo, si es un disco de un tera Podrías borrarlo por completo Y volverlo a escribir 500 veces Entonces bueno El disco duro de estado sólido No se tiene que desfragmentar nunca Pero los giratorios sí Por ejemplo aquí en este En mi compu Pues que tengo este disco externo Este sí lo podría desfragmentar Pero este que es de estado sólido Este no conviene desfragmentarlo Entonces se recomienda Desfragmentarlo cada tanto Esto también pues tarda un rato Y hay que dejarlo allí Incluso otra cosa que se podría hacer Es lo que es la parte del check disk A ver si viene aquí Esto no me acuerdo dónde venía Venía acá No, no me acuerdo Pero eso del check disk Lo que hace es que Revisa lo que es la salud del disco Y empieza a ver por ejemplo Los sectores que están dañados Empieza a recuperar y demás Porque luego a veces también con el tiempo Los discos se ponen viejitos Y de hecho si tu disco ya está viejito Si ya tiene unos 4 o 5 años Te recomiendo que vayas buscando cambiarlo Porque si no va a tronar Y vas a estar llorando cuando truene Entonces Pues tampoco tengas discos muy viejitos Porque luego tu información Termina valiendo queso Entonces bueno Eso es desfragmentar discos duros El registro de Windows Acá está Lo que es el registro de Windows Esto se tiene que estar limpiando Lo que hace el registro Es que le va diciendo Pues a SolidWorks A muchos otros programas Cómo deben de trabajar Esto no es para andar jugando Hay que tener cuidado Porque le puedes dar en la torre Incluso hacer que tu compu Deje de servir Pero hay herramientas Como que es SeaCleaner Y otras que te ayudan A hacer limpieza del registro Quitar cosas que se quedaron allí De programas Que alguna vez instalaste Que ya no están Y demás A veces también conviene Pues de plano Hacer una formateada de la compu Para que esté pues En buen estado Y que no esté allí Acumulando mugrero De programas Que se van instalando Yo formateo mis compus Más o menos Cada seis meses Por ahí Pero bueno Es un buen punto de inicio Otra cosa también es Si tienes un antivirus Que si no lo tienes Debes de tenerlo Y si lo tienes Por ejemplo El Kaspersky Que se supone Que es como que El mejorcito Que es el que tengo yo Aquí lo que tienes que hacer Es cambiar Lo que es Algunas de las opciones Para Cambiar algunas de las opciones Como para A ver Ahí estoy aquí Donde está Protección No Rendimiento Se me olvida Donde está Aquí Por ejemplo Aquí en lo que es Kaspersky En la parte adicional En amenazas y exclusiones Hay que agregar Como exclusión Lo que son Algunas carpetas Y archivos Para que eso No los esté monitoreando Por ejemplo Yo le pongo siempre Que ponga como exclusión Todo lo que es Bueno de mi interés Como Solidworks Y los demás programas De edición que utilizo Entonces que estos programas O la ubicación De estas carpetas Así como las aplicaciones De confianza Pues que Solidworks Y otras cosas Pues estén allí Para que no los esté monitoreando En ningún momento Y que te deje trabajar a gusto Porque si no Luego lo que pasa Es que abre Solidworks Y tarda un chorro En cargar Porque pues el antivirus Anda supervisando Que no esté agarrando Cosas de Windows O de otras Que pueda poner en riesgo La seguridad Y bla 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 Entonces pues luego Tarda un rato Por eso Entonces agregar Lo que son esas excepciones Al antivirus También conviene Hacerle una limpieza A la compu Más o menos Cada seis meses O sea abrirla físicamente Con un soplete De esos de aire comprimido Pues soplarle aire Para limpiar el polvo Limpiar los ventiladores Y demás Porque luego se calienta mucho Y si se calienta Pues el rendimiento Ya no es el mismo Esto pues obviamente Si no tienes experiencia Pues no deberías hacerlo De preferencia Llévala a que Alguien más lo haga Bueno Si no tienes experiencia Y si te animas Pues aviéntatelo Pues total Quiero creer que Si ves este canal Es porque eres ingeniero Tienes alma de ingeniero De arreglarlo por ti mismo Entonces pues bueno Lo puedes hacer Y bueno Ya de Solidworks Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a activar Las opciones que dicen Aquí estos Estos cuates de Cati Entonces esto Lo voy a poner aquí a un lado Aquí tengo Solidworks Entonces voy a ir activando Lo que son todas estas opciones Por ejemplo Te dice que te vayas Bueno acá La parte de herramientas Opciones Entonces en lo que es El apartado general Uy quedó una ventanotota gigantesca A ver Vamos a hacerlo un poco más chiquito Pero en el general Dice pues quitar esto Y visualizar gráficos En miniatura En el explorador de Windows Activar la barra de bloqueo Ahorita la comento Y mostrar ¿Qué dice? Ay no mostrar Las alertas técnicas Y noticias En el cuadro Bienvenida a esto Lo que va a pasar Es que trata de cargar Información así De páginas Que se conecta Y demás Y pues según tu internet Y otras cosas Pues a lo mejor Tarda un rato En abrir Solidworks Nomás porque está tratando De sacar las noticias Entonces hay que quitarlo Acá en la parte de dibujos Por ejemplo El quitarlo De mostrar Mostrar la vista Cuando lo estás arrastrando Que de hecho Creo que aquí En 2019 Ya ni siquiera Sale esa opción Como tal Quién sabe Que la quitaron Y lo voy a ver Agregar Actualizaciones De hecho Creo que esa tampoco viene Entonces bueno Me voy a brincar Y a la parte De estilo de visualización Te dice que le cambia Esa calidad de borrador En las líneas ocultas Y luego acá En la parte De colores Primero que nada Me voy a salir tantito Esto más que nada Para mostrar Una como línea De referencia De cómo Se comporta Solidworks Antes de poner Esas opciones Y después de poner Esas opciones Entonces este Bueno Desde el video anterior Pues ya sabemos Que esto va a tardar Más o menos 12 segundos Por ahí Bueno Ahí ya se tardó Un poquito más 15 segundos Ahí está Bueno No tarda mucho En abrir Es que le hice El render De la otra cosa Bueno Ahí está Entonces acá No Esto quiero ver Entonces bueno Ahorita pues vemos Lo que es el fondo Vemos cómo se visualiza Vemos todo esto Los circulitos Bla 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 Bueno Más o menos así es Cómo se ve Cómo se manipula Y todo Entonces Ahora sí Lo voy a cerrar Voy a cambiar Estas opciones Aquí no Herramientas Opciones Entonces dijimos Aquí en general Pues esto Mostrar las alertas Lo de ¿Qué era la otra cosa? Se me olvidó Ah Sí Visualizar los Gráficos sin ventura Lo de activar La barra de bloqueo De nuevo Ahorita la menciono De qué es Lo dijimos en dibujos Esas opciones no vienen Visualización Calidad borrador Luego en la parte De colores Aquí vamos a decirle En colores Bueno Que se utiliza Un color sencillo Y Pues también Utilizar el color Especificado En la hoja de dibujo Lo voy a ver En la parte De visualizar selección Está Visualizar selección Visualización Dice que Aquí lo pongamos En conservar transparencia En ensamble Esto que El antisolapamiento Que es De las aristas Para que haga Como un Un suavizado De las aristas Que no lo haga Y van a ver Acá Donde está En rendimiento En rendimiento Si se cambian Varias opciones Por ejemplo Transparencia Alta calidad La vamos a desactivar La Mire La voy a Hay que desactivar Bueno Convendría Desactivar Los dos Lo voy a Dejar activo Calidad alta Para la normal Y voy a Desactivarla Para el visto La vista dinámica Para ver Cual es la diferencia Entre una y otra Esta Pues bueno Nivel de detalle Más lento Más bien desactivado Luego aquí Automáticamente Cargar componentes Aligerados Esto no comprobar Avisar Avisar Esta animación Rápida Bueno Desactivada Y Sin Previsualización Que de hecho Creo que ya Ni siquiera De esa opción De que no No se muestra Una vista Previa al cargar No Ya Ni siquiera La da Entonces No lo voy a poner Lo acá En el modo De grandes Ensembles Que bueno Fue un poquito De lo que Platicé En el video Anterior Esto Dejar activada Esta opción De grandes Ensembles Aquí a veces Conviene cambiar El umbral Que a partir De 100 piezas De 50 piezas Según Las capacidades De tu compu Pues ya Lo vayas ajustando Lo aquí A ver En referencias Externas Pues decirle Preguntar De hecho Yo lo que hago Es decirle Ninguno Entonces Aquí recomienda Preguntar Yo le digo De plano Ninguno Que más En Feature Manager Utilizar Que permitir Transparencia Ah sí Esta Esta Usar Gestor Feature Manager Desplegable Transparente Este hay que Desactivarla Lo que está En vista Esta Aquí En vista Este Desactivarlo Luego todo esto Pues también Desactivado 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 ¿Qué más? Búsqueda Pues indizar Eso Pues así se queda Ok Bueno Entonces Estas son las opciones Que recomiendan cambiar Ahí bueno Si te quieres regresar a una Pues ya nomás dale Pausa en el video Para que vayas viendo Lo que voy cambiando Entonces aquí Ya lo voy a aceptar Y voy a abrir de nuevo Lo que es el ensamble Va a tardar más o menos Lo mismo en abrir Unos 10 15 segundos Por ahí Entonces por ejemplo Aquí lo que vamos a ver Es que ya cambió Lo que fue el fondo Ya no se ve El degradado bonito Pues se ve un color Así plano Aquí pues la calidad De la imagen También se ve medio fea Otra cosa Por ejemplo No sé Vamos a decir Que hago una Miren también Como aquí cambia Que esto al arrastrarlo Pues no se ve La animación Sino que se ve Nomás la La barrita El contorno Pues A ver Por ejemplo Vamos a Vamos a decir Que Voy a hacer aquí Un croquis Esto se ve bien feo ¿No? Aquí lo que estamos haciendo Es que estamos sacrificando Pues calidad de imagen Por un mejor rendimiento Ni modo Entonces acá En operaciones Le voy a decir Extruir corte Entonces Por ejemplo Una que activé Fue este del árbol De operaciones Transparente Que normalmente Esto lo ponen flotando Sobre la pieza Pero aquí Ya no Hace la transparencia Con la pieza Si se fijan Normalmente aquí Pues se vería esto Ahorita pues Por la forma en la que Lo activamos Pues ya no se ve Entonces también aquí Pues bueno Hay algunas cuantas cosillas Lo que es la transparencia Aquí lo que mencionaba De la transparencia De alta calidad Es Esto que se ve ahorita O sea se ve este Cuadrito amarillo Como transparente Pero a la hora de girarlo Se ven como puntitos Y eso es la transparencia De baja calidad Cuando no se está moviendo Se ve en alta calidad Y cuando se gira Se ve en baja calidad Que fue las opciones Que activé y desactivé Por ejemplo A ver si me deja moverle No me deja moverle Lo voy a cancelar tantito Lo voy a poner aquí En donde era En visualización En visualización No en ¿Dónde estaba esto? Aquí No Rendimiento Aquí Rendimiento Voy a desactivar este Entonces por ejemplo Ahora que le den De nuevo acá En Operaciones Amble Extribuir corte Pues ahora este también Ya se ve de baja calidad Desde En la vista Estática O sea sin girar Y al girar Entonces bueno Son algunas de las cosillas Que van cambiando Para el rendimiento Ahora Pues bueno Como esto Pues a mi en lo personal No me gusta para nada Pues ahorita lo voy a resetear Pero bueno Si la compu Se pone roñosa Si da late Y todo Pues estas son algunas De las opciones Que puedes ir cambiando Otras de las opciones Lo voy a mencionar Bueno Aquí este Voy a abrir esta pieza Lo de la barra de bloqueo Que le puse allí Activar barra de bloqueo En la Pestaña general Es una barra naranjita Por ejemplo Aquí cuando Abrimos la pieza Por default Pues carga lo que es la pieza Y lo que son Todo el árbol de operaciones Y demás Pero mero abajo No perdón Mero abajo No está De hecho esta debería de estar Aquí mero arriba ¿Qué le pasó? ¿O será que ya no la volvió a activar? Debe estar Aquí en general Activar barra de bloqueo Sí, sí está activa Ah Lo voy a checar Porque esta Barra de bloqueo Es una barrita De color naranja Que aparece aquí arriba Que debería aparecer aquí arriba Y que eso me permite Bloquear Lo que son las operaciones Como para que estas No se reconstruyan Que a la hora de abrir la pieza Se cargue la pieza Pero que ya no reconstruye operaciones Y es un poco más rápido A ver si al final del video Lo puedo agregar Ya que la arregle y vea Por qué no me está jalando Esta cosa Ahora Esto Bueno Estas son las opciones Que hacen O más bien Las recomendaciones Que hace la gente De De Cathy Entonces También lo personal No me gusta Entonces esto Lo voy a cerrar Y Conservar Así está bien Lo voy a cerrar Este no No guardar Y bueno Aquí vamos a Resetear todo Para resetearlo Aquí viene Restablecer Ya le voy a decir Restablecer todas las opciones Ya Se reseteó Y bueno Ya para poder abrir bien Lo que es mi Mi ensamble de nuevo Pues ya que Que se vea bonito Fíjense que a veces Aunque lo reseteo Como que Pasa esto Que Pues ya Ya lo había abierto Con el fondo Liso Entonces aunque lo reseteé Lo deja con el fondo liso Pero bueno No pasa nada Con Con ponerle aquí El otro fondo Ahí está ya El fondo bonito Degradado Bueno Ahora Otras opciones Que a veces También conviene activar Hay muchos problemas Luego con lo que es La tarjeta de video La tarjeta de video Lo que causa La mayor inestabilidad En Solidworks Que cuando estás trabajando De repente algo Se atora Y se crashea Ahora otra cosa Que también pasa a veces Cuando No tienes una buena Tarjeta de video Bueno Primero La tarjeta se crashea Eso es un hecho Más bien La tarjeta hace que Se crashea el programa Entonces Algo que a veces Conviene hacer Como para Diagnosticar Si es la tarjeta de video Es desactivar la tarjeta de video Nomás para Solidworks Esto se hace Cerrando lo que es El ensamble Aquí pues No voy a guardar nada Entonces Sin tener ningún documento abierto Te vas aquí A lo que son las opciones A la parte de Donde está Rendimiento Y existe esta casillita Que dice Utilizar software OpenGL Al activar esta casillita Lo que hacemos Es decir La Solidworks Que ya no trabaje Con la tarjeta de video Para que No tenga tanta inestabilidad Lo que va a pasar Es que por ejemplo Aquí al abrirlo Si se fijan Pues ya la visualización Cambió Ya me quitó El degradado Ya me dejó otra vez El ensamble Como estaba al principio Y esto No solo Se va a ver feo Va a ser lento Por ejemplo A la hora de hacer zoom A la hora de girar Esto va a ser bien lento Pero Lo que va a pasar Es que ya no se va a estar Cerrando tanto Entonces Hay veces Que Conviene más Tener un trabajo estable Poder trabajar bien A que se esté cerrando A cada rato El programa Entonces conviene A veces desactivar La tarjeta de video Lo malo es que Por ejemplo Ahorita que desactive La tarjeta de video Luego pasa esto Que cuando pongo El mouse encima de algo Tarda un rato En lo que resalta De color naranja Todas las aristas Entonces A veces No se si ya les haya pasado Que luego En lo que pones el mouse O sea Tarda un chorro de tiempo O sea Varios segundos En lo que está resaltando Todas las aristas De color naranja Entonces mientras Pues ahí estás perdiendo Un chorro de tiempo Porque pues esta cosa Nomás no acaba Entonces para eso Lo puedes desactivar Acá en lo mismo Opciones En visualización Esto se desactiva En dos partes Primero en visualización Donde es esto Resaltado dinámico Desde vista de gráficos Que es cuando lo pasas Aquí en la pantalla Y otro en feature manager También lo que es El resaltado dinámico Entonces cuando desactivas Esto lo que va a pasar Es que ya no está Resaltando las caras Bueno las aristas De color naranjita Ni aquí Que es lo de la vista dinámica Ni acá Bueno desde el área De visualización Ni acá en el feature manager Que luego también Vas pasando el mouse Encima de las piezas Y en lo que te resaltan Las cosas de color naranjita Tarda un chorro Entonces así ya no te va a estar Resaltando nada En color naranjita Vas a poder trabajar Un poco más rápido Y más a gusto Entonces bueno de nuevo Bueno para volver a activar La tarjeta de video Pues hay que volver A cerrar esto Entonces voy a cambiar De nuevo todas esas opciones Lo de visualización Voy a volver a activar El resultado dinámico En rendimiento Voy a volver a desactivar Lo de software OpenGL Y en feature manager Voy a volver a activar Lo del resultado dinámico Entonces ahí está Entonces ya con esto Pues ya vamos a estar Trabajando pues bien Bien y bonito Entonces si tu compu está lenta Si estás batallando Con hacer las cosas Si se está cerrando de repente Pues bueno todos estos consejos Que te mencioné Pues son cosas que te podrían ayudar Para no estarte peleando Con el programa Pues al final es para Aliviarte un poco de estrés Ahora esto es Para lo que tiene que ver Con la compu Claro que si tú estás Haciendo mal las cosas De que no estás haciendo bien Los croquis No estás haciendo bien Las operaciones Estás queriendo hacer cosas Que son imposibles De hacer en Solidworks Pues bueno Eso si te va a seguir estresando Pero al menos Lo que es la parte De la computadora Con estas opciones Y estas recomendaciones Pues ya te puedes ahorrar Al estarte peleando Tanto con el programa Entonces bueno Espero que te sea de ayuda Que hayas aprendido Algunas cosas Y que pues No te estreses tanto Y pues bueno De mi parte es todo Pues como siempre Si esto te gustó Si crees que te sea de ayuda Pues dale like Suscríbete a mis redes sociales Visita mi paginilla web Que acabo de lanzar Con los nuevos cursos Y todo ese show Y pues bueno Ya cualquier cosa Pues por acá andamos Nos vemos ¡Gracias!